¿Qué es la clase de los pacientes que creen que tengan de particular sus clases? De cierta manera, en algún momento, hasta todos los bailarines hacen referencia a ellas. Bueno, yo creo que en realidad serían ellos los que tendrían que decirte qué es lo que tienen mis clases o qué es lo que ellos sienten en mis clases, en el trabajo, que las hace apreciar de una forma u otra. Yo te diría que el principio rector de mis clases es el trabajo. Es decir, una clase no es para calentar un músculo. Uno va a una clase de ballet para trabajar, para trabajar la técnica. Y no por muy avanzado, por muy profesional que uno sea, por mucha alta categoría que uno tenga, uno puede abandonar esa técnica. Hay veces que, aún siendo ya un bailarín de mucha experiencia, hay algo que empieza a fallar. Y no se sabe por qué. Y es en la clase donde uno pule, se vuelven a estirar las piernas, se vuelven a poner los empeines, a buscar la base de que una técnica sea limpia, de que una técnica fluya. Para después, cuando viene el ensayo, tú sabes que son dos cosas totalmente distintas. La clase de ballet, ejercitas. Y en un ensayo tú buscas depurar el sentido artístico, crear un personaje, buscar una interacción con tu partner, saber el por qué en este momento estás triste. Por ejemplo, en Giselle, cuando tú, en el segundo acto que tú haces un gesto, es como un pequeño aliento que tú le das a Albrecht y que eso hace que Albrecht le... O sea, buscar esas pequeñas motivaciones que son las que hacen verdaderamente un espectáculo de danza. Y entonces, ¿no cree que sea por esa búsqueda constante del dominio, del detalle, de lo minucioso, que a algunos bailarines le tengan hasta temor? Sí, a veces sí. De repente enfrentarse a una de sus clases. No, no temor. Yo creo que ellos saben que, y eso sí, yo lo noto. Ah, llegó el hoy para... O sea, saben que en mis clases hay que trabajar. Justamente en cualquiera de esos procesos, y también, por supuesto, hasta en el propio ensayo, ¿qué le puede molestar? ¿Qué no le gustaría? ¿Qué considera una indisciplina por parte de un bailarín en el tabloncillo? O una bailarina. Bueno, que no me traten con el mismo respeto con que yo los trato a ellos. Porque para mí la base esencial del trabajo, te digo, no solo con mayores, sino con un niño, hay que respetar. Hay que respetar a quien tú tienes enfrente y tener en consideración su personalidad, sus criterios. Y cuando existe ese intercambio y hay un respeto mutuo, es muy fácil el trabajo. Entonces, yo lo que aspiro y espero es que me traten con el mismo respeto con que yo los trato a ellos. Entonces, el hecho de abandonar una clase, si tan siquiera hacerme un gesto como diciendo, maestra, no puedo seguir más, o maestra, me siento mal, o el hecho de que uno esté dando una corrección y la atención se vaya a otro lado, o que uno esté hablando y estén conversando dos personas, eso me parece una falta elemental de respeto. No solo hacia mí, sino hacia ellos mismos, porque no están teniendo respeto hacia el trabajo que están haciendo, lo están tomando en una forma superficial. Y yo creo que el trabajo no se puede tomar nunca en una forma superficial. ¿Y si le sucediera, cómo reacciona? ¿Qué hace en esos momentos? ¿Cómo lo asume? Pues reacciona, como hacía mi maestro Fernando, es decir, cuando nosotros, jovencita, nos poníamos a hablar, él simplemente lo que hacía era callarse. Y entonces, de repente, uno tomaba conciencia de que había un silencio, algo que no estaba pasando nada, y estaba el maestro simplemente esperando a que nosotros nos calláramos la boca. Entonces, eso te hace tomar conciencia de que estás haciendo algo que no debías estar hablando, porque el maestro está requiriendo tu atención. Y esa es la mejor forma, más que el grito, más que el, yo creo que el silencio. Mueve la cabeza, acuérdense que la cabeza se mueve junto con el brazo, tiene que haber armonía en todo el movimiento. Esa cadera, bájenme las caderas, con esas caderas así de alzadas nos podemos girar. Colocada la cadera, a ver, denme en ese pie, en el peine bien forzado, denme en el número de esa zapatilla, encéndenme el número de esa zapatilla. Tira esa pierna, muchachos. Vamos, alargue ese muslo. Pero, ¿qué estás haciendo, nena? Arriba, salta. ¿Hasta qué punto pudiera ser favorable o no apasionarse? Parcializarse con un bailarín o una bailarina, en el caso de un maitre, de un maestro. Te diría que sería terrible. Cuando tú te apasionas, dejas de ver los defectos. ¿Y ha sucedido? He tratado de que no me suceda. Cuando siento que me está sucediendo, pues trato de distanciarme. Bueno, quizás pudiera ser un fenómeno natural o común en cualquier parte del mundo. De todas maneras, ¿cómo usted reacciona cuando se entera que un bailarín de nuestro ballet nacional de Cuba decide marcharse de la compañía? ¿Qué usted recomienda en ese suceso? Y ante todo, ¿cómo reacciona cuando se entera? Pues mira, siempre hay dolor, aunque no siempre uno pierde a un... En primer lugar, discúlpelo, Iba, ¿es un suceso común en el mundo que bailarines intenten...? Es un suceso muy normal en el mundo de que algunos siempre... A mí me han venido a pedir consejo algunos bailarines de la Ópera de París que no están contentos con la programación, que no están contentos con lo que bailan, que quisieran ir a tratar qué es que yo pienso. Yo digo, bueno, todo depende de cuáles son tus aspiraciones artísticas. O sea, déjame hablar en mi caso personal, porque es mi caso personal y sé bien lo que te digo. Cuando yo salgo afuera, y cuando salí muy joven, tenía, no tan joven, bueno, digamos que intermedio, al bailar con Roland Petit. Yo ahí estaba formada como primera bailarina, pero yo siempre, lo que yo aprendía, yo siempre, siempre traerlo y siempre llegaba y decía, aprendí este pa' de D, me aprendí este pa' de D, iba dándole al Ballet Nacional de Cuba todo lo que yo aprendía, porque me parecía lo más normal y lógico que... Sí, es un proceso interactivo, pero también un poco de resarcir. O sea, ustedes me formaron, pero yo sigo aportando a la formación de los otros que vienen detrás de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo Ipan, algunos la catalogan como la embajadora, quizás la embajadora más notable actualmente de la escuela cubana por todo el mundo. Justamente, ¿cómo se las agencia para poder lidiar con tantas escuelas diferentes a la suya e impartir clases en esas escuelas? Primero que todo, te diría que la técnica, el Tondiú, es igual en todas partes del mundo. O sea, la técnica de ballet clásica, hablamos el mismo lenguaje. Se diveren, después cada escuela, como tú bien dices, tiene sus características. Pero yo creo que la base principal es el respeto. Tratar de yo, rápidamente identificar cuáles son las características de esa escuela. Ellos son producto de una escuela. Eso es lo primero que hacen, diagnosticar las características. Diagnosticar las características de la escuela. Y tratar después que ellos hagan, ejecuten los pasos con las características de la escuela, de la mejor manera, o sea, trabajar en eso. Y entonces, quizás ayudarlos en algunos pasos técnicos, en que la escuela cubana tiene algo muy definido como enseñar, como agirar. Te hablo de los giros. Los giros de la escuela cubana son famosos en el mundo entero y los balances. Pero eso viene desde Alicia. O sea, Alicia hacía sus cinco o seis pirués. Los balances interminables y eso parte de nuestra escuela. Y hay elementos que no son secretos, sino son muy naturales, muy explícitos. Y es recordarles a ellos que utilicen. Pero te digo, como no es un trabajo, no es por imposición. Es simplemente una sugerencia. Pero como no es un trabajo que venga de la escuela, o sea, no lo pueden asimilar automáticamente. Tendrán que ser un proceso. Y muchas veces se ayuda, o sea, empiezan a girar mejor. Pero nunca girarán como giran los bailarines cubanos, ni tendrán los balances que tienen los bailarines cubanos. Usted me decía algo en francés. De todas formas, aunque el ballet tiene ese lenguaje en común que ayuda indiscutiblemente a la comunicación, ¿la ayuda también ser políglota? Porque sé que domina cinco idiomas. Sí, ¿cómo no? Ayuda porque no es lo mismo que a un ruso tú le des la corrección en su idioma natal que se lo deje en el... Ruso que usted conoce. Ruso que hablo, sí, hablo un poquito. Lo suficiente como para dar correcciones de ballet, que es importante. Por supuesto que sería imperdonable esta conversación que tengo con usted. Hace instantes se refería a nuestra Alicia Alonso. Justamente, ¿qué se dice usted que ha tenido esta posibilidad de conocer varias partes del mundo y enseñar ballet en varias partes del mundo? ¿Qué se dice de Alicia por el mundo? Alicia es, yo te diría, una de las grandes divas de la danza. Diva en el mejor sentido de la palabra, es decir, de aquellas bailarinas. Sí, pero ¿qué le dicen a usted de Alicia? Bueno, muchos de ellos ven los criterios y me hacen preguntas de cómo bailaba Alicia, porque los que la han visto en películas y en videos. Pero es imposible transmitir. Nosotros hemos pasado, yo he pasado 50 años de mi vida al lado de Alicia, o sea que para mí es algo tan cercano, tan a la mano, siempre fue tan asequible. Recibí tantos consejos de ellas, tantos ejemplos, que para mí es una cosa muy especial. Hoy la maitre Loy Paraújo se siente tan complacida como en sus años de primera bailarina. Muchísimo, muchísimo más porque, sí, sí, te lo diría, porque cuando uno baila es lo que hace uno, ¿no? También lo que hace en la compañía, pero sobre todo uno si uno dio una buena función, si uno dio buena función. Ahora, cuando tú trabajas con mucha gente y los ayudas a preparar roles o padedes o ballet, cada vez que ellos bailan bien, te llenas de satisfacción, o sea que el mundo se te amplía de una manera increíble. Te digo, cada vez que veo a los muchachos bailar o vengo a una clase y salen los pasos, yo salgo feliz porque el trabajo de entre nosotros ha resultado, la comunicación se ha establecido y el resultado es bueno. Al menos en mi cielo y en mi mundo, al menos en mis noches sin estrellas y todo lo que simplemente sientas.